Por un porte belico se ve el amigo Pero si hay que trabajar se pone camuflash Anda ya con los gringos Enquilatí de su casa y de esa raza forma equipo Se recuerda al Sierra 15 siempre estuvo firme Compañero y amigo El toco el vento y el saco y al millón con el Luisillo Con la gente del sombrero estamos como hueso H6 para mi equipo Si quiere divertirse se va a las legas Aunque esta chapa no trae la buena escuela Con el sombrero bien puesto bien firme es para que sea Un tomate la ensigna de Sinaloa y de su tierra es la fresa Mi respeto para el feo de Sinaloa Espero bajar muy pronto bailar las plebitas al son de tambora Los otros que hacen mi cuerpo caracterizan mi estilo Mi apodo me dicen Cholo Y como yo no hay otro pieza clave en el equipo Ayudar a la familia siempre ha estado en mis planes Un saludo a mis hermanos y mi madre que yo amo también a mi padre Si quiere divertirse se va a Las Vegas Aunque esta chava no trae la vieja escuela Con el sombrero bien puesto y bien firme es para que sea Un tomate la ensigna de Sinaloa y de su tierra es la fresa Un saludo a mis hermanos y de su tierra